Versus, pido un fuerte aplauso Muy bien, vamos a determinar ¿Quién arranca en esta primera batalla? El saludo fraternal que no puede faltar Un aplauso por eso también Para mí, que no puede faltar Eso va a terminar Una sola familia A quien le apunte la boquilla A quien le apunte la boquilla Arranca Vamos a para aquí Voy a ver los jurados también ¡Fuerte aplauso para hoy! ¡Fuerte aplauso para hoy! ¡Fuerte aplauso para hoy! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias, familia. Lastimosamente debemos saludos a la gran final. Los jurados en este momento están tomando la determinación y nos van a indicar quién avanza a la siguiente ronda. Para ello es fundamental que toda la casa me acompañe. Ya tenemos la determinación, aquí están pesando todavía los señores del jurado. ¿Ya están listos? Acompáñenme todos a la casa en 3, 2, 1... ¡Fuera!